¡Ey! ¡Falí por el mío! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! Y ya son las 7 de la noche, hoy martes Comienza una edición especial de tu programa favorito ¡Puerto Rico gana! Y ya llegó el más que regala Alex DJ ¡Puerto Rico gana! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Todo el mundo dice! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡La vida buena! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! Buenas noches, Puerto Rico Hoy, martes La vamos a pasar espectacular Por primera vez Hoy, martes ¡Eso! Y lo que cuadramos ayer, lunes Ya todo el mundo sabe Que este sábado Puerto Rico viene ¡En vivo! ¡Eso! ¡A las 7 de la noche! ¡Dos horas, dos horas! Los sábados son de Puerto Rico ¡Gana de Telemundo a las 7! Musicales, juegos Vamos a pasarle espectacular Mire, si usted Estaba En su casa los sábados No sabía qué hacer No se tiene que ir para ningún lado Se queda con su familia tranquilo Porque a las 7 de la noche Está Puerto Rico gana en vivo ¡Protón! ¿Qué pasó, Protón? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Protón? Te enviaron un regalito acá de Church Unos biscuits Por el tema de esto de marzo ganador Y que vamos en vivo Y todo lo demás Ah, los biscuits de Church No hay ninguno como los de Church ¿Oíste? Tú mira, tú miras en Church Tú mira Tú sabes que en Church Están los fast food ¿Verdad? Hay diferentes Pero cuando uno mira aquí Mira allá y dice Church Church Así que déjame El carro como que se estaciona solo ¿Viste? Sí Tú sabes que Donde Donde Ponen en diferentes fast food Hay varios Y entonces está Aquí acá uno Y acá otro Pues entonces tú miras ahí Y uno mira para Church Ave María ¿Qué pasó, Jesse? ¿Qué pasó? Coge uno Coge uno Coge uno Coge uno ¡Ah! Mmm Jesse Coge uno Coge uno Coge uno Ahí está Ahí está Mira, guárdame Guárdame el mío aquí Porque Me lo guardas por ahorita No, pero lo comas Es para mí ¿Cómo te pensás Que esto va a quedar? Vamos a comenzar Rápidamente Nos vamos con la muralla Javi Gracias a la buena gente De Lotería Electrónica Oye Alex Hay que participar En todos los sorteos Hay que jugar Loto Plus Revancha Intantáneo Oye Pega también Powerball Hay mucho, mucho dinero Gracias a Lotería Electrónica Oye mira Jackpot de Powerball Está En 90 millones ¿Qué? 90 millones Ay Dios 90 millones de pesos Recuerda jugar Que el próximo sorteo Es el miércoles A las 11pm Juega Para que te pegues Con Lotería Electrónica Hay más de 3 millones De dólares En premio Con Lotería Tradicional Juega Que la suerte Te está buscando Recuerda jugar En Loto Plus Revancha Intantáneos Y los pega Con Lotería Electrónica Chacho ¿Qué tú harías Con 90 millones de pesos? Lo primero que hago Es que toda la producción Nos vamos de viaje Lo primero Lo primero Bueno Oye Pero Tú sabes Que es lo Yo estuve pensando eso El otro día Proctor Si yo me ganaba 90 millones de dólares Obviamente Estaría bien contento Súper feliz Pero yo Después de todas las cosas Yo seguiría Haciendo Puerto Rico ganas Mira que cosa En serio Te lo digo Lo cogería Más suave Allá de las cosas Pero Porque es mi pasión Puede ser los millones Del mundo Pero es lo que a uno Le gusta ¿Verdad? Así que yo estaría aquí Señora Si yo me pegue No se apure Que va a seguir Puerto Rico ganas Ok Mi amigo Vamos a comenzar La muralla Con Luis Luis ¿De qué pueblo? Guaynabo ¿Y con quién andas por ahí Luis? Con mi nena pequeña Muy bien Luis Ya tú sabes Cómo es la muralla Ok Y por aquí tengo a Nila ¿De qué pueblo? De Ponce Pero vivo en San Juan Ok ¿Y usted trabaja? ¿Estudia? Sí estoy trabajando ¿En dónde? En Uber ¿Usted es Uber? ¿Y hace cuánto que trabaja en Uber? Hace como tres semanas Venga acá Y cómo le va en Uber ¿Está bien? Pues bastante bien Sí Y una pregunta que entre usted y yo ¿Y se han dado unas buenas perdidas? Muchas Muchas Y venga acá Cuando usted monta a alguien Un gringo en Uber Y entonces le diga Lléveme al aeropuerto Ah no Yo lo entretengo Porque yo le tengo chocolate Yo le tengo dulce Le tengo agua Le tengo queso O sea Yo lo tengo entretenido En lo que me doy las perdidas Pero un ejemplo Cuando usted dice Llévame al aeropuerto Ah sí Y ve que tú estás pasando Y pasas del aeropuerto Y él dice What's up? Wow Wow Y cuando van a Isla Verde Ellos van mirando así Como que van para la playa Los apartamentos Como que se van Y se fogonan algunas veces No, no, no Yo le digo It's okay It's okay It's okay It's fine Y doblamos en Carolina Y regresamos otra vez Para el aeropuerto Y llegamos Y yo It's okay It's okay Dale chocolate Dale chocolate Háblale inglés igualito Que Ale el DJ Exacto ¿Tú hablas inglés? ¿Cómo? Poquito ¿Un poquito? ¿Cómo tú? ¿Como yo? Pues no hablas nada Bueno, vamos para la muralla Señores y señores La ganadora O el ganador El que tumbe la bandeja Perdió La que gane Se va a llevar O el que gane Se va a llevar 200 dólares Gracias a Lotería Electrónica Comenzamos con la chica Comenzamos con Isla Ya usted sabe Ya usted sabe Se ven a Hilda Cuando coge un Uber Y usted ve a Hilda Y va para el aeropuerto Cancelen el viaje Y yo no, yo no Hilda No te cancelen el viaje Le explica más o menos Por donde es que ella llega Dale Hilda Dale Hilda Ahí está Dale Luis Te toca Luis Ahí está Pueden ponerle Cualquier lugar De allá, de acá De lo que ustedes quieran Dale Lila Y usted en su casa Recuerde que el Jackpot De Powerball Está en 90 millones El sorteo es el miércoles A las 11 de la noche No deje de jugar Y entre 90 millones Muchachos 90 millones Es un montón Yo haría muchas cosas Yo tener 90 millones Haría muchas Muchas, muchas Muchas cosas Es más Haría muchas, muchas cosas Que el gobierno No nos hace Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado El que tumbe la bandeja Perdió los 200 dólares Dale Luis Dale Luis Está fajado Luis ahí Ahí Dale Duro Dale Duro Que eso no se va Eso no se va Dale que no se va Tranquilo Ahí Estamos empezando Vene El primero que tumbe La bandeja Perdió Dale Hilda Miren nuestros amigos Que les gusta la lotería tradicional Hay más de 3 millones de dólares En premios Con lotería tradicional Así que no deje de jugar Todos, todos los sorteos De lotería electrónica La lotería de aquí Tiene 3 millones Eso es así La lotería tradicional 3 millones Que son buenísimos 3 millones Vámonos 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 Que se fue Ay Hilda Ay Sin miedo Hilda Hilda Está de puntita Está de puntita Viene Luis Vamos allá Ahí está Luis Ahí está Luis Ahí está Luis Luis Ahí está Luis Luis Dale por el medio Luis Dale por el medio Ahí está Muy bien Se fue Luis Se fue Hilda Vámonos Señoras y señores Luis ¿En dónde tú trabajas Luis? ¿Tú estás trabajando? En Guaynabo Ah tú trabajas en el municipio ¿Qué haces allá? En deporte de chofer Ah de choferes Ah pues mira los dos son choferes Ella es Uber Usted es chofer del municipio de Guaynabo Saluda allá al alcalde de Guaynabo Que es bien buena gente Y a su esposa Saludos Ale recuerda cuando salgamos de aquí Hay que parar la gasolinera Para jugar Lotería Hay que pararse Sí Dale Hilda Dale Hilda Vamos allá Luis Vamos allá Saludos al secretario de lotería Saludos José Mi amigo Vamos allá Vamos allá Señoras y señores 200 dólares Gracias a lotería electrónica Nos fuimos Luis Nos fuimos Vamos a ver quién se llama 200 dólares En lotería electrónica Vámonos Luis Vámonos Ahí está Luis Chófer de Guagua Allá en el municipio de Guaynabo De Guaynabo City Suéltalo Suéltalo Ahí está Ahí está Vamos a ver Ya me ha ido él por aquí Este ya se fue ¿verdad? Este ya se fue Seguimos Seguimos Dale Hilda 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 Dale Hilda Será Luis Será Hilda Quién se lo lleva A los 200 de lotería electrónica Hilda Hilda está concentrada Está concentrada Hilda Hay 200 dólares El que lo tumbe perdió El que tumbe la bandeja de bola De playa arriba perdió Dale Luis Dale Luis Ahí está Ahí está Ahí está Vamos allá Oye Ale Dale arriba Hilda arriba Puede ser Dímelo Jadie Me acaban de enviar un mensaje Mira que si me gano Los 90 millones de Powerball Que me compre una peluca Escucha Te conocen bien Ok Dale Luis Una peluca cara Tiene fan club Luis Tiene fan club Vamos allá Hilda Ay Dios mío Ahí está Ahí está Escucha aquello Uber Uber Mira prenda la aplicación Para que Hilda de aquí lo lleve Para su casa Está cerquita Dale Hilda 200 dólares en juego De lotería electrónica Hablando de eso Hay mucha gente Haciendo Uber ¿Viste productor? Mucha gente Muchos amigos míos Haciendo Uber Ay Ay Hilda Ay Hilda Sigue Va bien Hilda Va bien Hilda Va bien Me tiene nervioso Ay 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 Dios mío Va bien Hilda Dale Dale que se fue Ay Va bien Va bien Son 200 dólares El que tumbe la bandeja arriba Perdió Ahí está el chofer de Guaynabo Luis está pendiente Se quiere llevar los 200 dólares Para Guaynabo Ay Hilda Casi 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 Hilda Hilda Espérate Le tienes que dar al tuyo El que estaba Dale Fue que este se cayó Pero le tienes que dar a ese Esas son las reglas Dale por acá Hilda Dale por acá Hilda mira Dale por acá Hilda mira Dale por aquí Dale Ahí está Hilda Ahí está Dale Luis Aquí son 200 Y en el Powerball Son 90 millones Ahí está tu mamá pendiente Ahí está tu mamá pendiente Ahí está Concentrada Hilda Ahí está Concentrada Ahí está Eso, eso, eso es Dale Luis Nos fuimos Luis Nos fuimos Sigue Luis Tiene que ser esa Ay Ay Ok Oye Luis Tiene esos nervios De acero Mira Hilda Hilda Eso Ah, muy bien Dale, dale Que tú quieras Ay 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 Quédate ahí ¿Qué tú le dices Hilda? No, que no se caiga Dale Luis Dale Luis Ahí va Luis Ahí va Luis Dale Luis Que va bien Va bien Luis Va bien Ay Dale Luis Dale durito Luis Que se vaya duro Que se vaya Ahí está Ahí está Ya me sacan esto de aquí Esto está interesante Te va a trepar ahí Te va a trepar Espérate Que no te caigas Que este mes no pagamos el seguro Espérate Le puedes dar a ese O a ese No, a ese yo creo que está más fácil Más Ese, ese de bien Mira Hilda, ese Easy Hilda, ese El que tú quieras El que tú quieras Hilda, mi amor Dale Y usted en su casa Recuerde que hay más de tres millones En lotería tradicional Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dale Hilda, dale Dale Hilda, dale Dale, mi amor Míralo, dale Dale, usted Míralo Ahí está Ya está Viste Hilda Dale Es a rayos Luis Y ahora Y ahora Y ahora Mira bien Luis Mira bien Suavecito Dale Luis Dale Luis Dale Luis Dale Luis Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto se está a punto de caer Esto está a punto de caerse Señoras y señores Está a punto de caerse Ay Está la gente comiéndose la suña en la casa Luis Y a rayos Ahora sí que esto está por caerse Este está por caerse 200 dólares Gracias a Lotería Electrónica Viene Luis Viene Luis Voy a ti Luis Voy a ti Ay Suéltalo Luis Dale duro Luis Que se fue duro, duro Ahí está Oye Luis va sin miedo Hilda Yo creo que este se va suavecito Para mí que ese Dale ahí Hilda Por el la quinita Cuidado Suavecito más Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Ay 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 no Ay no Ay Se fue Se fue Qué rayos Dale Luis En aprieto Luis Señores y señores En aprieto Luis se ríe Dale Luis Ay Dale Luis duro Ay Oye Luis es un pro Ay Dios mío Ay Hilda Tiene que ser de la fila Hilda De ahí Hilda dale Ay Ay No, 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 no Dale duro Hilda Dale duro A ver si cae de arriba Se lo ganó Luis Hilda ven para acá Mira ahí está la nena Mírala Luis Mira tu nena Llegó 200 dólares Luis gracias por tu trabajo Gracias Y Hilda Tú empezaste en En el trabajo de Uber Ajá En Uber Hace tres semanas Hace tres semanas Y pero como te hiciste Tú tenías un carro Compraste un Porque es de ciertos años Para acá Compraste un carro Mi mamá me ayudó con eso Tu mamá te compró el carro Ella me ayudó con eso Y que fue Tú trabajabas antes ¿Dónde viniste? No Tenía una incapacidad Y me tuve que venir de Wisconsin Estaba viniendo en Wisconsin Y estás viviendo ahora con tu mamá Ahora estoy viviendo con eso Y tu mamá te ayudó con el carro Me ayudó con el carro ¿Y este primer mes Ya pudiste pagar el carro? Bueno el primer mes Sí Ya hice todo lo que tenía que hacer Tuve tres meses para conseguir todo ¿Tuviste tres meses para conseguir todo? Conseguir todo ¿Y este mes el carro ya está pago? Pagué el primer mes Pero estoy atrasada todavía ¿Por qué? Pues porque Realmente pues estoy empezando Y para conseguir los documentos Pues tomó mucho tiempo Y como yo tengo una condición De osteoartritis degenerativa ¿Eso da mucho dolor? Demasiado Por eso tuve que venirme de Wisconsin Y dejar a mi hija allá ¿Tú guiando Uber te da mucho dolor? O sea porque yo La condición yo la conozco La condición tú la Empezó a hacerme así Y los clientes ya yo Comento con ellos Pero ya es cuando estoy terminando Este El trabajo después de siete horas Le estoy metiendo Porque necesito sacar a mi hijo adelante Y verdad Quiero que mi mamá pues se sienta bien Y pues como es degenerativa Que es algo que yo no quería Que nadie supiera Pues no sabemos ¿Verdad? No quiero hacerme los estudios ¿Por qué no? Porque no quiero saber No pero Nilda Tienes que hacerte los estudios Porque tienes que saber Qué es lo que está pasando No es que también Lo que pasa es que Si yo me hago los estudios Si yo me tengo que hospitalizar Para estar en observación Y yo no puedo perder el carro Ni el trabajo Porque el trabajo Me ha quitado la depresión Me ha ayudado a salir adelante Yo tengo cinco nenes Una nieta No mi amor Pero Nilda Escúchame Mira ¿Por qué tú no te quieres hacer los estudios? Porque tienes que seguir trabajando Haciendo el Uber Tengo y me gusta mucho Me siento Me siento Realizada Me siento que los dolores bajan La depresión baja Pero si ¿Padece ahora mismo también de depresión y ansiedad? Estuve padeciendo mucho tiempo de depresión y ansiedad Mucho Ahora que estoy trabajando Y que estoy con mi mamá que me está apoyando Y estoy trabajando en Uber Ha sido algo Y Puerto Rico gana también En la televisión Mira Isla Me ha ayudado a verte Lloro Me río Este Me siento feliz de estar en una tierra ¿Verdad? Como Puerto Rico Pase lo que pase Y viendo y conociendo personas como tú Escúchame Me tienes que prometer algo Me tienes que prometer Yo sé que el trabajo Tienes que trabajar para pagar el carro Que si está atrasado o no tienes todavía Pero tienes que irte a hacer los análisis Porque Tú Tú eres la máquina Tú eres la máquina Si esta máquina no funciona No puedes ayudar a nadie ¿Está bien? Y la depresión y la ansiedad Solamente el que conoce la ansiedad En su casa Puede conocer Lo malo Que es la ansiedad Tú puedes tener Tenerlo todo Puedes estar en Disney World Y tener una ansiedad Y te lo digo porque Yo en un momento dado Tuve una ansiedad Que me quería llevar Lo que fuera Era algo Malo Gracias a Dios Ya yo estoy sano Y sé lo que es ansiedad O sé lo que es depresión Así que Conozco tu dolor Conozco tu enfermedad ¿Por qué no te quieres hacer los exámenes? Porque no puedes trabajar Porque no podría trabajar Y entonces pagar el automóvil Este Y pues ¿Cuánto paga el carro? Tengo miedo ¿Cuánto paga el carro? Ahora va a estar pagando 369 dólares mensuales Yo pago 500 dólares Ya del primer pago Pero ahora paga 369 369 va a pagar ahora Mira Anila Yo te voy a pagar los 369 Para que pagues el carro ¿Está bien? Pero tú Mira Anila Escúchame Me vas a prometer Que te vas a ir a hacer los análisis ¿Está bien? Prometido Dame un besito Un besito mamá Te bendiga Nosotros El carro va a estar pago el mes Vas a seguir trabajando Pero tienes que hacerte los análisis Que es bien importante ¿Está bien mi amor? Nosotros vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Diversión para el pueblo Show de juegos